Siempre con promociones realmente increíbles. Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida señora Cecilia Pérez. Bienvenida, mucho gusto. Realmente encantada. Ex ministra y ahora renunció a su cargo, ojo. Sí, sí. A ver, un poquito adelante, por favor, fuerte el aplauso que recibió a Cecilia Pérez con nosotros. Hola, hola. Aquí en el barco a polémico de la televisión. ¿Cómo le va señora Cecilia Pérez? Buenas noches. Bienvenida. Me parece que adivinaron que era un poco baja y me emocioné. No pasa todo, no le preocupes. Así está diseñado esto, está diseñado, está diseñado. ¿Cómo le va a Cecilia Pérez? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, primero ministra. Sí. Vice ministra. Vice ministra. No, 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 pero quería contar ya la última parte nomás, porque cuando era ministra de justicia, ella renuncia a su cargo y va a otro cargo. A la presidencia. A un cargo de confianza del presidente de la república. Sí. Y ahora llega la información que también renuncia. Ahora, todos sabemos que evidentemente Cecilia Pérez quiere ser fiscal general del Estado, pero tan rápido renunciaste, Cecilia Pérez. No, realmente el motivo de la renuncia es la postulación. El presidente es parte del proceso de selección y yo estoy demasiado cerca como para, o sea, es una incomodidad, es una cuestión ética. Bueno, no, no, yo estamos hablando de ética, evidentemente, en este país no existe la ética. Y por eso llama la atención. Por eso llama la atención y por eso le preguntamos. Tan rápido Cecilia Pérez renuncia. ¿Fue una decisión tuya, Cecilia, o fue una decisión del presidente de la república? No, fue una decisión mía. ¿Y aceptó y medía también del presidente? Aceptó y entendió, o sea, no solo entendió, sino que estaba de acuerdo, teniendo en cuenta que él también habló de un proceso transparente y objetivo y estando yo ahí siendo concursante o estando en el proceso de selección y él teniendo que intervenir en algún momento, yo misma ya me sentía incómoda. A ver un poquito, aparte de Cecilia Pérez, digo, de postulantes el día de mañana, posible fiscal general del Estado, no solamente está Cecilia Pérez. Habíamos mencionado a Mónica Seifar, habíamos mencionado a René Fernández, Carlos Arregui, que estuvo inclusive con nosotros también aquí. ¿Cómo viene la mano Cecilia Pérez? Contanos, por favor, porque seguramente tuviste una conversación con el presidente de la república como así también los otros que se postularon para este cargo tan importante. Así mismo. ¿Qué conversación, a qué llegaron con el presidente de la república? Porque seguramente el presidente, el propio presidente de la república, habló de lo mismo contigo con los otros postulantes. O no sé. Yo puedo hablar de mí, pero sí sé que habló de lo mismo. Él nos autorizó a todos a presentarnos. Quiero aclarar que en ningún momento que yo sepa le dijo a nadie, vos sos mi candidato. Ah, eso es importante. Cecilia Pérez no es la candidata al presidente de la república. No, quiero aclarar porque hoy hubo una mala interpretación, un solo medio, pero sí como que yo tenía el visto bueno del presidente para ser la fiscal general. El visto bueno del presidente que yo tengo es que él aceptó mi renuncia y que está de acuerdo con que sea un proceso transparente. Bueno, pero Cecilia Pérez es la candidata al presidente de la república. ¿Por qué? Y porque sí, porque son la persona de confianza del presidente. Pero todos los demás tienen cargo en el ejecutivo que también son cargo de confianza. Claro, claro, digo, ahora estamos hablando con Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, una de las candidatas entonces al presidente de la república para ficar general en el estado. Tenemos que pasar el concurso primero del consejo. Hay que pasar el concurso. Ahora, con respecto a los otros candidatos, porque a nosotros nos dijeron que el presidente a todos les dijo, adelante, vamos, es la charla, es lo que se maneja, ¿verdad? Tanto a Rey en su momento, a Mónica Seifar lo mismo, también con René Fernández, que fue el último, creo que uno de los últimos en presentarse. ¿Cómo queda el tema con sus otros compañeros? ¿Ellos renunciaron también o todavía no renunciaron? No, ahí yo quiero hacer una aclaración de mi situación. Yo estoy físicamente al lado del presidente. Yo era parte, o sea, hasta hoy sigo siendo, porque mañana probablemente va a salir mi decreto de aceptación de la renuncia. Físicamente yo entro y salgo del despacho cuando él está en el palacio. Mi oficina físicamente no es en el palacio, pero es a dos cuadras del palacio. Mi jefe directo, todos trabajamos coordinadamente con Hernán Uteman, que es el jefe de gabinete y secretario general. Es diferente mi situación a la de los demás en ese sentido. O sea, claro, Cecilia Pérez estaba, es diferente el concepto en sí. O sea, Cecilia Pérez, una persona que está de confianza, independientemente de que las otras personas también puedan tener cargos de confianza. Este cargo, puntualmente, es un cargo sumamente de confianza. ¿Por qué? Porque está todo el día y permanentemente con el presidente de la República. Y sobre el cargo, el cargo no existía antes, tengo entendido. ¿Los crean específicamente para que ocupe la doctora? ¿Por qué se creó ese cargo, Cecilia? En el contexto del aumento, no quiero hablar de aumento, pero del descubrimiento de cómo estaban funcionando los grupos del crimen organizado en Paraguay, se crea este cargo como una necesidad de tratar de coordinar las acciones entre todos los organismos de seguridad y trabajar en los aspectos de seguridad. ¿Sería como una asesoría jurídica ahí? No, es el rango, es asesor en asuntos de seguridad de Presidencia de la República. ¿Y quedó ese cargo? Se quedó vacante ahora. ¿Y quién va a ser el...? No, no, la verdad que desconozco porque hoy no tocamos ese tema. Hablando un poquito de la Fiscalía General del Estado, porque ayer hablábamos también con... Antes de ayer estaba Manuel Doldán con nosotros el fiscal, que también quiere ser fiscal general del Estado. Habíamos hablado en su momento con Carlos Arregui también. Que fue fiscal también. Que fue fiscal también y hoy día también está postulado para este cargo tan importante. Es tan importante el cargo de fiscal general del Estado. ¿Cómo puedes calificar de afuera, y más todavía Cecilia Pérez, de afuera y olvidémonos del cargo de confianza que tenía con el Presidente de la República, con este gobierno, específicamente porque evidentemente acá hay una guerra y un conflicto. No quiero decir guerra, pero hay un conflicto entre dos sectores del Partido Colorado. Del oficialismo en este caso. Entonces, independientemente de eso, ¿Cómo viste el trabajo de Sandra Quiñones como fiscal general del Estado? Y en el caso de que llegues a ese cargo tan importante, ¿Cómo crees que vas a encontrar esa fiscalía? ¿Y cómo harías para sacar adelante la Fiscalía General del Estado? Son tres preguntas. Sí. Bastante complejas. Bueno, en primer lugar, yo fui defensora pública. Después fui abogada en ejercicio de la profesión, de manera particular, estuve trabajando en el gobierno anterior, salí con el gobierno anterior, volví con este gobierno, en ese lapso de tiempo volví a ejercer la profesión. El único cargo que me ocupé dentro del sistema de justicia fue de fiscalía. O sea, que tengo un conocimiento acabado de cómo funciona el sistema y yo sinceramente te tengo que decir, o les tengo que decir a todos, que yo nunca vi tan deteriorado, tan deteriorada la fiscalía con la contaminación de la política partidaria. Yo creo que Sandra Quiñones arrancó bien. Ella cuando comenzó, más allá de todo el cuestionamiento que se haya dado a su designación, porque al fin y al cabo hay un componente político de Estado, porque interviene el presidente de la República, con un acuerdo del Senado que se tiene que tener mayoría, no podemos decir que no es un cargo político. Además, es un órgano de extra poder que por el diseño del sistema propiamente tiene mucho poder la fiscalía, que está concentrado, por decirlo de alguna manera, en una sola persona. A diferencia de la Corte, que son nueve y como que las responsabilidades se difuminan más. Se distribuyen y son salas de tres miembros cada una. Entonces, en ese sentido, hay como un deterioro de la dificultad de neutralizar la injerencia político-partidaria dentro de la institución. Eso es lo que yo veo. Y eso le hizo mucho daño institucionalmente, le debilitó institucionalmente y por supuesto generó, cuando uno entra en esos juegos políticos, alguien sale lastimado, porque siempre hay un sector ganador y uno perdedor y las cosas se complican considerablemente más. Pero hay que decirlo, lamentablemente está instalada la cuestión política en la designación de la fiscal general del Estado. Claro, o sea, por el cargo, por la forma de designación que es un órgano político, técnico-político. ¿Pero tendría que hacer de esa manera o cómo lo ves? No, yo creo que hay que recuperar la institución para la ciudadanía, la fiscalía representante de la sociedad. Ahora, ¿cómo se logra esto? Me voy a dar una pausa, no me podamos seguir hablando acerca de esto, porque me parece demasiado importante. ¿Cómo se logra esto? Porque todos los jugadores, por llamarlo de alguna manera, son generalmente los mismos. Generalmente los mismos que estuvieron con el otro gobierno o con el otro candidato, con el otro partido, y después se volvieron a cambiar al otro partido por una conveniencia, no quiero decir económica, pero sí seguramente política. Entonces, ¿cómo se logra la independencia de la fiscalía general del Estado o de la consulta? Sí, a mí me parece muy importante y yo creo porque la lista que tenemos hoy, 53 candidatos, hay candidatos muy buenos. Hay gente, desde que son abogados pasilleros de años, grandes, algunos que fueron fiscales que volvieron, otros que están en función, hay camaristas, hay jueces, hay todo. Tenemos una gran variedad. Pero entre todos los candidatos, yo puedo decir que cumplí tribunales cuatro años, la conozco a la doctora de hace muchísimo tiempo. Del juicio de Córdoba, específicamente. Específicamente. Y yo creo que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo en la función pública algo que es muy importante. Primero, una valentía en situaciones extremas, límites, que hemos visto que es fundamental, además del nivel de preparación, tener esa valentía para enfrentar cuestiones extremas. ¿Cómo hace Cecilia Pérez que puede, por mérito, yo creo que nadie va a discutir que pueda ser fiscal general del Estado, estar exenta de él, es la candidata del señor presidente de la República? ¿Cómo se logra esa independencia? Después de la pausa nos contemos hablando normalmente. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo para que el día de mañana la Fiscalía General del Estado sea independiente? ¿Cómo el día de mañana, lo que preguntaba Héctor, el día de mañana, Cecilia Pérez, llega a ser fiscal general del Estado, que es lo primero que vamos a decir? Nosotros y la opinión pública. Así la candidata Mario Abdo Benítez. ¿Es así? ¿Miento o no, Cecilia? Bueno, a mí no me gustaría llegar solamente por eso. Bueno, pero ¿sabes que es así? ¿Y cómo se logra de alguna manera desprender eso? Yo, yo en primer lugar te quiero contar mi experiencia siendo suministra del Poder Ejecutivo en Justicia, donde yo tomé decisiones que tuvieron repercusión política, varias de ellas, inclusive me enfrenté directamente con políticos de Pedro Juan Caballero en casos de narcotráfico, o sea, no cualquier caso. y nunca él me llamó a decir, no hagas, dejá de hacer, hace esto o revertí la decisión que tomaste. Todas las veces que hablamos del trabajo en sí, era de si había una necesidad de tomar ciertas decisiones o yo le tenía que reportar algo que él tenía que saber antes de hacer o avisándole que iba a hacer algo que podía tener problemas. asumo, supongo, que le llamaron y le dijeron nos está perjudicando porque hace esto, porque generalmente lo que más repercusión tenía era cuando había destituciones o desvinculaciones de funcionarios, era que tenía toda una repercusión política porque se iban a pedirle a algún diputado o senador o algún otro político que llorarle porque se le echó. Era su gente. Todas las veces que yo tuve ese tipo de cuestionamientos de parte de los políticos todas las veces le dije doctor, está involucrado en la fuga, doctor, es más, muchas veces le mostré inclusive la conclusión de la investigación que recomendaba la desvinculación si era un contratado o el inicio del sumario o el sumario. Inclusive hubo un caso en particular que tuve que denunciarle al juez instructor porque nosotros nos dábamos cuenta que claramente el juez instructor entró en connivencia con los funcionarios y fue el caso del túnel de Pedro Juan Caballero no el primero el segundo túnel que hasta hoy no tiene la carpeta se perdió no hay ningún diputado están todos destituidos los funcionarios que estaban no sabemos dónde está Lorena en la carpeta tratamos de hacer el seguimiento y se perdió estaba identificada la carpeta vino de Pedro Juan a Asunción supuestamente pero la carpeta se perdió esos funcionarios fueron la recomendación del juez instructor era que sean sobreseguidos porque esos funcionarios no participaron de la excavación del túnel imagínate un agente penitenciario cavando el túnel para que los presos del PCC se escapen o sea de ahí va a ser demasiado nunca fue esa es la acusación la acusación era que nunca entraron a revisar la celda que por instrucción tenían que haberlo hecho y ellos estaban cavando de la misma forma que se habían escapado la vez anterior en el mismo padellón pero en otra celda o sea siguieron no controlando eso nosotros nos separamos del criterio del juez instructor y nos fuimos y el presidente firmó la destitución y no el sobreseguimiento y le inhabilitó para ocupar cargos públicos entonces yo puedo decir que él en mi gestión que fue difícil porque toda esa gente después se manifestó comenzaron las movidas políticas por la destitución o la desvinculación nunca me dijo no haga hace no perjudica hablar con no sé con fulano y vean jamás pero Cecilia Pérez dijo recién y escucharon todos o sea definitivamente es un cargo político sí es un cargo político bueno entonces no se va a desprender nunca no yo creo que es demasiado difícil que sea independiente la fiscalía general del estado yo creo que si uno trabaja porque dentro de la fiscalía hay menos discrecionalidad que hay inclusive en un ministerio porque está todo reglado lo que tenés que hacer los procesos el trabajo principal y lo que generalmente genera más cuestionamiento a pesar de que tiene otras funciones es la causa penal en las causas penales siempre va a haber un perdedor y un ganador eso sabemos en la mayoría de los casos y sobre todo en los casos donde hay intereses económicos políticos o de otra índole o de narcopolítica si querés decir porque también hay y sabemos no vamos a esconder entonces va a haber intereses y hay cosas que se hacen y que se tienen que hacer y si vos decís mira esto es lo que hay no puedo conder el sol con un dedo si haces una investigación eficiente y eficaz y ahí quiero ir un poco a lo que hablabas hace rato hubo casos muy buenos pero no todos los casos siguieron esa ni la celeridad no se iban juntos otros casos importantes y hay casos que terminaron en no voy a decir en lo para ahí pero que tienen una sensación de impunidad porque de lo que era así que quedó en una cosa pequeña y otros casos que se van a juicio oral y los jueces te dicen por Dios dejen de mandarnos este tipo de casos pudieran haber resuelto hace rato no sé darte el caso de las mujeres que están por microtráfico que son necesidad económica y que están vendiendo ahí para sobrevivir y son 15 moñitos de crack y son el enlabón más fino de una cadena enorme y al díver no se la agarra nunca y a la que venden en su casa para sobrevivir se va a juicio oral para terminar condenada a 5 años que era nomás lo que se podía haber hecho antes al final es un disfraz no pero es también una cuestión de gestión o sea cuando uno uno tiene que conocer por eso es un cargo político pero también es técnico porque si yo no conozco a cabalidad el tema o como funciona el sistema mi fiscal inferior va a venir a decirme no acá se hizo tal cosa y yo voy a creerle porque confío a le diga ah en serio tráeme por tu carpeta a ver que hiciste y lees y te vas a dar cuenta si escondió algo si hizo algo que debía haber hecho y no hizo y ahí ya vas ¿por qué no hiciste esto? ¿qué es lo que pasó? eso hace falta no hay en la fiscalía una auditoría de gestión de los casos sino hay en algunos con algunos fiscales una defensa así ciega yo no tengo ningún cuestionamiento está todo bien pero eso siempre fue así o es solamente con yo creo que ahora se visibilizó más yo creo Lorena que en algún momento siempre todos los fiscales tuvieron sus cuestionamientos en la gestión y además la fiscalía en el tiempo fue creciendo demasiado de lo que era la fiscalía de Escobar Faela o la fiscalía de Díaz Verón o lo que era inicialmente Óscar Latorre para que la gente dimensione antes era el cuarto y quinto piso nomás del Poder Judicial con el proceso anterior y con el cuarto estaba el fiscal general y en el quinto estaba en alguna oficina y era eso nada más ahora son es un monstruo grande para mí esta es una de las peores administraciones del Ministerio Público pero no por la cuestión política porque la cuestión política ha bastardeado todo sino por el manejo o sea yo conozco y todos los días he escuchado un montón de casos de gente que me dice el fiscal no investigó el fiscal no hizo el fiscal por la falta de control ¿cuál fue una buena administración? usted que conoce y estuvo mucho tiempo también el Poder Judicial ¿cuál fue de todo este proceso un fiscal general que estuvo a la altura? en el tamaño que tiene hoy la fiscalía porque yo te puedo hablar de Aníbal Cabrera Verón o Luis Escobar Faela pero esa fiscalía era pequeña y que comenzaban a crecer la fiscalía inclusive hacía hasta investigaciones científicas desde la fiscalía muy interesantes con sus luces y su sombra Candia Amarilla fue el último que yo recuerdo que haya así marcado una línea y que se sabía que no podía salirte de ciertos parámetros que es lo que puede el fiscal general no tiene que controlar todo el tiempo todo lo que hace su fiscal y se va a volver loco pero hay lineamientos que son necesarios y que tiene por la ley la ley le faculta al fiscal general a bajar una línea a elaborar instructivos generales para cierto tipo de casos ya sea por decirte crimen organizado anticorrupción trata de personas etcétera que uno pueda seguir esa línea y saber que hay ciertas cosas que no va a poder hacer o por lo menos tiene que preguntar porque la fiscalía tiene un instructivo de apartarse del criterio del superior ¿verdad? porque hay un control vertical pero no yo puedo tener un criterio jurídico distinto a mi adjunto y el adjunto revierte mi decisión o mi postura y yo le digo no yo me aparto porque no estoy de acuerdo pero tengo que fundar y ahí se busca otro fiscal existe eso o sea no es que todo o todo lineado o todo que cada uno haga lo que quiera el problema que hay que decirlo también que hace 20 años como dijo Lorena estos 5 años nomás como él dice hace 20 años había un clan que manejaba la justicia comenzó a reinar la impunidad y se decidía por afuera tal es el caso que algunos fiscales presentan sus casos y según los entendidos dan risa como lo presentan para los jueces ¿no? porque ya nadie labura como tiene que laburar y lo que vos decís ojalá se pueda implementar una auditoría sobre eso para que la gestión de los fiscales sea buena porque al final era así no me va a presentar que igual corre porque estaba todo definido de antemano y algo que también se perdió mucho que yo creo que tiene que ver con muchos factores pero que nos olvidamos de que la fiscalía es un representante de la sociedad y no hay más un contacto no es a puertas abiertas uno un fiscal hace un trabajo y aunque esté bien hecho nadie le cree todo el mundo le cuestiona y la víctima no se siente representada cuando se va y recurre a pedir justicia no le encuentra el fiscal no hizo en un caso yo sé que hubo un caso grande no quiero decir porque está todavía en discusión la propia viuda dice del asesinado dice ahora resulta que es mi culpa porque me escondí un tiempo porque tenía miedo que me maten también a mí y cuando salí ya era tarde o sea terminó siendo ella la responsable cuando que no era ni siquiera el testigo del hecho entonces ese trabajo técnico es importante que esté controlado en este sentido que te digo no que estén supeditados toda la voluntad de la fiscalía pero cuando uno hace las cosas con argumentos y para eso tiene que tener un sistema eficiente de investigación si la conclusión de la investigación no arroja elementos y uno se sienta y dice hicimos todo esto y no hay elementos bueno va a haber gente molesta pero no te van a poder discutir o te van a discutir un poco porque alguien nomás luego pierde en el proceso pero no va a haber ese ahora cualquier cosa y ya se vendió seguro luego que pagaron todo pasa para él esa es la consecuencia de que no de la corrupción interna y externa claro pero como vos vas a pelear contra la corrupción interna hacia adentro luego es un festival ¿verdad? ese también es un problema yo recuerdo de un tiempo de esta parte a nadie se le procesa más yo no veo jueces y fiscales que antes todos sabemos que se pide todos sabemos que corre dinero pero nadie es procesado o estamos todos ciegos o nos volvimos todos súper honestos y todo es maravilloso ¿cuál es tu mirada en relación a la cercanía que tiene hoy en día la fiscal Sandra con la embajada americana? yo creo que la cooperación internacional es importante porque porque es una forma de control y te digo eso en general no solamente en la propia fiscalía ¿verdad? o en el poder judicial porque a veces es la forma que tiene que funcionar lo que dijiste hace rato ¿verdad? así funciona la misma cosa pasa con la policía la misma cosa me pasó a mí en el ministerio de justicia si yo no tomaba las riendas de lo que era la cooperación internacional se iban a quedar por el camino porque a nadie pues le gusta que venga a su par a decirle ¿sabes que tú tu fiscal o tu policía está haciendo ¿pero vos consideras por ejemplo que la embajada es la que marca la agenda dentro de la fiscalía general? si, tienen mucho más presencia tienen un peso como una presión extra si, también en el poder judicial ¿y usted tiene relación con la embajada una buena relación con la embajada? nosotros tenemos de la cooperación la embajada nosotros cuando yo estaba en el ministerio de justicia iniciamos una cooperación de formación de directores de penitenciarías para los nuevos centros penitenciarios ahora, también hay un punto que también llama la atención de alguna manera llama la atención Cecilia Pérez una persona preparada una persona que entiende la materia bien posicionada ex ministra de justicia imagínate el cargo que deja hoy día ¿por qué dejar todo lo que construiste de alguna manera porque construiste para entrar a un terreno donde no saber lo que va a pasar el día de mañana puede llegar a ser un desafío profesional para vos si, tal vez pero ¿por qué dejar todo lo que construiste para entrar a la fiscalía que normalmente cuando terminás o cuando salís de la fiscalía no salís generalmente no salís bien o sea, siempre decimos la intendencia de Asunción el municipio de Asunción es el cementerio político pero la fiscalía general del estado también es un cargo demasiado pero demasiado complicado para sobrellevar Cecilia sí o sea, tenés razón en todo lo que estás diciendo y en parte es un desafío profesional yo te soy sincera cuando no es que mi sueño de mi carrera era ser fiscal general inclusive solíamos decir que era mejor un poco más cómodo ser ministro de corte tiene mayores exigencias es más tranquilo y es más científico según la gente estuviste cerca también no me falta el doctorado no tengo no tengo todavía el doctorado pero yo creo que es necesario que es un paso necesario yo creo que hace falta sacudir el tablero un poco ahí nosotros estamos posicionados económicamente frente al resto de la región e inclusive en la pospandemia mucho mejor que otros somos un país que se mira muy bien para las inversiones y nosotros no tenemos seguridad jurídica y hay que recomponer este trabajo para que la avenida de las inversiones acá no sea por un lado un fracaso para que el país salga adelante por un lado y por otro lado para que no nos llenemos de lavadores de dinero con la excusa de la inversión extranjera que eso es algo que hay que cuidar y como cuando tocamos este tema todo el mundo te dice no, deja nomás que vengan todos porque le vas a empezar a poner traba y no va a venir nadie y mejoremos los controles bueno, pero los controles no están funcionando entonces esto va a copar y te cuento algo les cuento a todos pero respondiendo un poco a tu pregunta lo que yo aprendí estando en el Ministerio de Justicia y estando en la Asesoría de Seguridad nosotros estamos en una situación totalmente diferente a lo que hubiera sido cuando yo me recibí de abogada en el año 2002 nosotros vemos como el crimen organizado se está diversificando está trascendiendo a la forma tradicional cuando alguien te dice crimen organizado bueno, primero que pensás que se tirotean en Pedro Juan en la calle se matan todos se pelean entre ellos eventualmente pasa lo que pasó en San Bernardino que se acerca un poco más y nos hace levantar la oreja todos pero realmente además de todo esto ellos están empezando a no hacer más eso vienen grupos de otras regiones y ven cuál es el grupo fuerte y se alían con el grupo fuerte entonces empiezan a generar unas alianzas que nos lleva por ejemplo a que de Colombia Perú y Bolivia entre la droga y salga por el puerto de Santos o por Uruguay y termine en Europa y ahí en ese camino hay cuatro o cinco grupos que están trabajando coordinadamente y nosotros estamos en el medio nosotros estamos tenemos una ubicación geopolítica demasiado importante y si esto no cambia ahora nos va a fagocitar el problema del crimen en el sábado tenemos el segundo sorteo de claro por favor adelante en este preciso momento un millón de guaraníes ahora te va a venir bien claro que te va a venir bien ahora en este preciso momento a la una a las dos y a las tres paramos por favor ahí estamos paramos 0991 80 89 yo dejé una academia penitenciaria la primera academia penitenciaria del paraguay que tuvo alguna vez el paraguay fundamos nosotros tiene que haber un perfil de ingreso y de vida no tiene que ser y me voy a ir nomás porque mi papá es cualquiera que yo también quiero ser no uno puede querer ser médico pero si ves la sangre y se desmata no puede ser médico contá en tres minutos porque tengo tres minutos nos vamos dos minutos y medio contá la negra de tada contá en el en el gobierno anterior con hacienda estaba haciendo una consultoría o sea una auditoría una consultoría auditoría de los proyectos prioritarios de cada ministerio vinieron a a hacer a preguntarnos a nosotros sobre los proyectos que estamos trabajando cuando estamos trabajando en el diseño de los nuevos centros y hacen unas recomendaciones envían por correo las recomendaciones y yo empiezo a leer y dice que no era recomendable construir más cárceles sino que había que hacer invertir en las existentes para mejorar no sé qué cuánto y no sé y por ejemplo y pone de ejemplo Tacumbú justamente y yo les digo hacia dónde quiere que Tacumbú crezca porque detrás de Tacumbú está el río o qué quieren que hagamos unas penitenciarias flotantes con pabellones sobre el río pero escribí eso y no me di cuenta que le copié a todo el mundo hasta el que hizo el informe el consultor y todo recibió la que salió y termino así que quieren penitenciarias flotantes así un nuevo proyecto de innovación penitenciaria de cómo las cárceles pueden flotar sobre el río Paraguay así irónicamente escribí no me di cuenta que le mandé a todo el mundo y pero he descabellado eso claro que he descabellado ¿cómo flotar? sí está contando le va a empujar que te va al pabellón no mandé contigo ya no necesitaba te tiraba por el río bueno en fin nos vamos gracias Cecilia Pérez gracias a usted nos vamos notificando señores mañana tenemos otra emisión a partir de las 20 horas aquí siempre a través de la pantalla muchas gracias compañeros gracias hasta luego